5, 2, 1 Como dice Vamos Con el alerta escador Dice Venga ese ritmo Como dice Venga la cordón Como chilla ese acordeón Vámonos aquí Dice Ahí está para Héctor Manuel Villalobos Como dice Ahí está para Héctor Manuel Ándale Pescador, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor En la playa te esperará Pescador, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Gilberto Salazar Desde Colombia ¡Huepa! 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 Un supergrupo colombian ¡Huepa! Un supergrupo colombian ¡Huepa! ¡Huepa! En su corazón con verlo, trae llenas masarrayas En su corazón con verlo, trae llenas masarrayas Echame sabor Echame sabor, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Alfredo Escobedo César Cumbia Echame sabor, pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor Esa para Melisa, Caliño Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, tengo música Oye como chillan los acordeones Ya se va el tema Ya se va la cumbia Agoniza Otro cachito Otro cachito Otro cachoto Otro cachoto Vámonos Vámonos Ahí están mis amigos de Villa del Carbón Iztapaluca Se encuentra ya el pescador Muy cerquita de la playa Si se dice que está para la papa El pescador Muy cerquita de la playa Tiene el corazón contento Trae llenas masarrayas Tiene el corazón contento Trae llenas masarrayas El pescador El pescador El pescador No vayas a naufragar Que tu amor, que tu amor En la playa Ándale para Alfredo Escobedo El pescador El pescador Allá en Monterrey Y para aquí que en el Panamá Te esperará Allá 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 Ya se va mi ritmo Esa para Pige Meats Allá Puebla Hasta ahí Continuamos